El Encanto de Corazón Un viaje de amor fue mi alegría Un viaje de amor también fue mi tristeza Un viaje de amor fue mi alegría Un viaje de amor también fue mi tristeza Llegué, estuve ahí y la conocí Llegué, estuve ahí y me enamoré Yo le dije, qué bonita eres, qué preciosa eres Tú, mi amor, tú serás para mí Qué bonita eres, qué preciosa eres Tú, mi amor, yo seré para ti Música Un viaje de amor fue mi alegría Un viaje de amor también fue mi tristeza Un viaje de amor fue mi alegría Un viaje de amor también fue mi tristeza Llegué, estuve ahí y la conocí Llegué, estuve ahí y me enamoré Yo le dije, qué bonita eres, qué preciosa eres Tú, mi amor, tú serás para mí Qué bonita eres, qué preciosa eres Tú, mi amor, yo seré para ti Yo me fui, te alejé y la tristeza me acabó Volveré, regresaré y te amaré hasta morir Yo me fui, te alejé y la tristeza me acabó Volveré, regresaré y te amaré hasta morir El encanto de quien, de quien, de corazón Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.